¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 366 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, después de las polémicas con Bakugo, ahora continuamos con algo extremadamente épico, ya que Deku finalmente ha llegado al campo de batalla. Así es, han pasado 84 años desde que no veíamos a Deku, pero finalmente el prota está aquí y viene con ganas de destrozar al villano más poderoso que hayamos visto. Pero bueno, ya estaremos platicando de todo lo ocurrido en este episodio, sobre todo lo que pasó con Mirio, y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 366 está titulado Melocotón, haciendo referencia a precisamente lo que hizo Mirio en este capítulo, que fue sencillamente espectacular. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo, como recordaremos en el episodio anterior, Shigaraki comenzó a tener una especie de flashback, principalmente liderada por Tenko Shimura, donde observamos que los cuerpos de su familia comenzaron a emerger. De esta forma se nos explica que gracias a la singularidad, el cuerpo de Shigaraki trata de adaptarse y de tomar la mejor forma posible para beneficiar a Shigaraki. De esta manera se nos explica que debido a que ha recibido una enorme cantidad de daño a lo largo de esta pelea, su cuerpo ha comenzado a adaptarse en este punto para reforzar su defensa al máximo potencial, y que este daño disminuya lo más posible. Además de que esta misma modificación de su cuerpo causará que su fuerza bruta aumente bestialmente. Como sabemos en este punto, los quirks de Shigaraki han sido completamente borrados, por lo que solo puede valerse de su cuerpo, que obviamente no es poca cosa, ya que como sabemos, este parece ser un quirk más. Además de que ya de por sí su cuerpo era extremadamente poderoso al nivel de All Might. Pero bueno, precisamente debido a esta evolución de su cuerpo, es como podemos observar lo que sería la forma final o la forma perfecta de Shigaraki, donde estos cuerpos que habían emergido se transforman en una especie de armadura. Precisamente en el capítulo anterior yo comenté que esto podría ser un power-up para Shigaraki, muchos creían que sería para nerfearlo, pero ya vemos que no es así. Shigaraki sigue evolucionando cada vez más. En ese momento observamos como Mirko trata de atacar a Shigaraki, pero en este momento nos demuestra su nuevo poder, realizando un smash totalmente brutal contra Mirko, la cual como sabemos ya estaba prácticamente derrotada, y obviamente con este golpe la han dejado en knockout. Posterior a esto comenzamos a ver la masacre por parte de Shigaraki, ya que sí, a pesar de que Mirko intenta hacer lo posible por detenerlo, sabemos que todo lo que hace es inútil. De esta manera Shigaraki comienza a golpear en primera instancia a Tamaki, para después también impactar directamente a Negire, lanzándole escombros, ya que sabemos que Negire era uno de los personajes con mejor movilidad en el campo de batalla. Una cosa que sí tengo que cuestionar aquí, es que Mirko de hecho ya había encontrado algo muy útil para hacer, y ahora dice que es prácticamente inútil, y lo que había hecho era bloquear la vista de Shigaraki, no sé por qué no sigue haciéndolo. Sabemos que físicamente no le vas a hacer nada a Shigaraki, pero si él no pudiera ver, no es como que tenga algún quirk de detención, o que pueda ver sin los ojos. Así que si Mirko se hubiera enfocado en seguir bloqueando la vista de Shigaraki, muy probablemente, por ejemplo, este ataque contra Negire no hubiera impactado en ella. Así que entiendo la desesperación de Mirio por sentirse inútil, pero creo que ya había encontrado con qué ser útil y simplemente dejó de hacerlo. Ya que sí, mientras Shigaraki destroza a todos los compañeros de Mirio, le dice a este que ya sabe que él es inútil, simplemente debe de ignorarlo. Ya que obviamente Shigaraki sabe que no puede golpearlo, pero esto no le importa. De esta manera pasamos con una de las frases de Shigaraki más aplaudidas, ya que ahora se dirige hacia donde se encontraba Bakugo junto a Bess Jins, diciéndole no trates de arreglar lo que alguien más ha roto. Efectivamente, todo el fandom estaba apoyando a Shigaraki en este momento, ya que observamos cómo Bess Jins ahora se lanza al ataque para tratar de detener a Shigaraki, dándose cuenta de que al parecer esta sería la forma final del villano, ya que ha dejado de lado su inmenso cuerpo para ahora comprimirlo y maximizar su defensa. Otra cosa que me gustaría comentar en este punto es que me gusta la idea de que la acumulación de daño a lo largo de la batalla haya finalmente repercutido en el cuerpo de Shigaraki, pero a mi parecer esto tuvo que representarse mejor, ya que a final de cuentas parecía como si solo Bakugo fue el que aportó más daño. A mi parecer el movimiento de Tamaki fue bastante despreciado, ya que después de realizarlo Shigaraki salió como si nada, cuando realmente a mi parecer tuvieron que representar que Shigaraki ya había sufrido daño desde aquel movimiento tan poderoso de Tamaki. Obviamente después de esto Bakugo podría haber aprovechado la oportunidad o las aperturas que Tamaki hubiera generado, pero a final de cuentas pareciera que Bakugo fue el único que hizo algo, y a mi parecer tendrían que haber dejado más en claro que fue un trabajo conjunto. Es decir, mediante los golpes de todos que a pesar de que no eran tan potentes, a excepción del de Tamaki, lograron acumular el daño suficiente para que el cuerpo de Shigaraki comenzara a tener estos efectos negativos y se viera obligado a comprimir todo su cuerpo. Pero bueno, solo quería comentar esto. Ahora sí, regresando con el capítulo, observamos que Shigaraki es virtualmente imparable, ya que comienza a destrozar a todos en el campo de batalla. Es en ese momento donde Mirio recuerda las palabras de Sirnai Ai y la promesa de que se convertiría en un gran héroe, a lo que Mirio bastante preocupado dice que si este es el final del camino. Realmente esto es todo lo que puede lograr, pero también mientras Mirio se preocupa por todo esto, observamos que Mandalay dice un mensaje, diciendo que van a abrir la barrera electromagnética y solo tienen que resistir dos segundos más. Algo que me llama la atención es que efectivamente Best Jeans es de los que siguen el campo de batalla. En primera instancia observamos como este había creado una jaula de cables, pero esto fue sencillamente inútil, ya que la potencia de Shigaraki en este punto era bestial. Es de esta forma donde nos damos cuenta que el único que realmente podría hacer algo es Mirio, pero hasta este momento ha sido completamente inútil, por lo que comienza a preguntarse qué es lo que puedo hacer, qué es lo que un héroe como yo debería hacer en este momento. Recordando de esta manera una de las frases de Sirnai Ai, diciendo Mirio sigue sonriendo. Una sociedad sin risas y humor no tendrá un futuro brillante. Realizando una de las escenas más random de Boku no Hero Academia, ya que sí, el máximo recurso de Mirio en este punto es decirle, oye tú, mira, este melocotón está maduro. Así es, mostrándole el trasero a Shigaraki. Obviamente sabemos que este recurso tiene la función de distraer a Shigaraki, pero la verdad es que me pareció impresionante que Mirio lo use en este momento. Hay bastantes aspectos a recalcar en este punto. A mi parecer la situación funciona debido a que es algo completamente inesperado en una situación como esta. Además de que un aspecto muy importante para las acciones de Mirio, es que anteriormente precisamente él se dio cuenta, que el decirle a Shigaraki que él no tenía amigos lo afectó gravemente. Esto porque sabemos que Tenko e Shimura sigue dentro de la conciencia de Shigarafo, por lo que de cierta manera llega a tener comportamientos infantiles. De esta forma, el hecho de mostrarle el trasero o hacer algo gracioso frente a un niño, hará que esto le llame la atención e incluso comience a reírse. Por lo que el recurso de Mirio tiene lógica hasta cierto punto. Y como dije, también se le olvidó el hecho de seguirle bloqueando la vista o alguna otra cosa. Pero bueno, entiendo el punto del recurso de Mirio. Estoy de acuerdo con algunos que comentan que esto le quita un poco de seriedad al momento, ya que si después de esto veremos lo que más habíamos estado esperando en este arco. Pero bueno, supongo que también es un momento para aligerar un poco las cosas después de todo lo que se viene. Y déganme ustedes, ¿les gustó esta reacción de Mirio? A mi parecer ahora lo llamaremos el trasero de Japón. Ya que sí, es el trasero que habría salvado este país. De hecho, me recordó mucho aquel baile de Star Lord. Pero de igual manera me pareció súper random. Pero ahora sí, una vez terminada esta situación tan rara, ahora pasamos con lo interesante. Ya que sí, la razón por la que habían abierto las compuertas, es porque Deku había llegado al campo de batalla. Y de esta forma, impulsándose mediante látigo negro, se lanza en contra de Shigaraki. Observando como ambos rivales cruzan miradas para que posteriormente Deku impacte un smash contra Shigaraki. Diciéndonos, nuestro héroe llega columpiándose, logrará equilibrar la balanza. Y bueno, sí, lo que tanto habíamos pedido finalmente ocurrió. Deku llega a pelear contra Shigaraki. La batalla final está más cerca que nunca. Ahora, como ya lo he mencionado, creo que para este punto Shigaraki sí se ha visto ya algo nerfeado. Ya que se mencionó el aspecto de la acumulación de daño en su cuerpo. Y es esta la razón por la que toma su forma defensiva. Claramente, a mi parecer, Deku tiene la potencia necesaria para comenzar a abrir y romper esta defensa. A mi parecer, si las cosas continúan como hasta ahora, Deku tiene una enorme ventaja. Ya que recordemos que también Deku posee sensación de peligro. Y a pesar de que sí está enfrentando prácticamente al mismísimo All Might, yo creo que Deku puede llegar a superar incluso a este personaje. Uno de los mayores problemas de Deku serán los compañeros que están tirados alrededor. Pero yo creo que si no es Mirio el que lo saca del campo de batalla, gracias al látigo negro, Deku también podría usarlo. Y a mi parecer, en este punto, la batalla sí parece a favor de Deku. Por lo que yo creo que en determinado momento, Monoma y Aizawa serán detenidos por alguien. Sabemos que el objetivo final de All for One que se encuentra en otro campo de batalla, es ayudar a Shigaraki. Por lo que tengo la teoría de que de alguna manera, All for One llegará a este campo de batalla, al menos con su último aliento, para derribar a Monoma. Porque a mi parecer, como lo mencioné, la batalla está con bastante desventaja para Shigaraki, el cual se encuentra sin quirks. Además de que Deku tiene una enorme potencia, gracias al One for All, al Fallin, a sensación de peligro, y además ese quirk misterioso que todavía sigue guardando. Por lo que a mi parecer, el regreso de los quirks de Shigaraki es casi inminente. Pero bueno, otro aspecto que quería comentar, es que precisamente por eso no sé si vamos a continuar con este campo de batalla. Ya que a mi parecer, faltan muchas cosas más por ver antes de observar esta que será la batalla final. Por lo que no sé si en el próximo capítulo sigamos viendo este combate, que me encantaría, y tal vez cambiemos de nueva cuenta a los otros escenarios para saber lo que está ocurriendo. Pero bueno, a mi parecer, todavía faltan muchísimas cosas por explorar en este arco final, aunque la llegada de Deku era algo que sí o sí ya quería ver, y honestamente estoy muy emocionado de lo que se viene. Ya sabemos que hubo algunas molestias por la situación de Bakugo, pero ya quedó en el pasado, ahora hay que disfrutar el trasero de Mirio y también la llegada de Deku. Déjenme todas sus opiniones en los comentarios, ¿qué les pareció la situación de Mirio? ¿Creen que es algo anticlimático? ¿Les dio risa? Y obviamente también díganme todo con respecto a la llegada de Deku y su versus contra Shigaraki. Los estaré leyendo. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Eduardo Ramírez, Misael Villanueva, Alestad Almora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.